Mira Homer Sims, son versión zombie ¿Qué pasa Game Maníacos? Mi nombre es Karla y bueno, hoy estamos aquí una vez más en Fortnite, ¿vale? Así que vamos a seguir jugando donde lo dejamos la vez pasada, ¿vale? Y bueno, vamos a comenzar, a ver que esto está cargando Vale, vamos a jugar como el otro día en esta parte A ver, selecciono, aquí está, seleccionar Vamos a jugar la defensa de escudo anti-tormentas de bosque pedagroso 2, ¿vale? Bueno, vale, esto va así, vale, ya se está empezando a meter gente Yo por ahora estoy utilizando siempre este personaje que es la del principio, ¿vale? Ya iré probando yo fuera de cámara a lo mejor otros personajes y a lo mejor cambio, no sé Y era otra persona más, vale, ya se ha unido otra Sí, se ha unido alguien más Oh, no, se ha ido Oh, qué pena Oh, somos tres, yo quería el equipo completo, qué pena Vale Vale Eh, maldita Me ha robado la munición, yo quería cogerla ¿Qué hace, tía? Ya, ya tenemos esto Listo, por aquí vamos Listo ¿Listo qué es? Pues nada Oye Hola Ah, está por ahí Como que no quiero que me pille la tormenta sola, ¿sabes? No sé por qué veo que si me pillara sola pues me muero al instante Y quiero permanecer siempre con la gente Vamos a ver, señora Hay como la sustancia azul esa Ostras, ¿dónde me metí, hermano? Ya sea yo No me parece normal que haya ¿Quién me ha ayudado? Ayuda Me quiero subir Ah, bueno, para nada ha servido, ¿sabes? Porque ha bajado ella Ayuda Uy, por poco pensaba que me moría ya No lo juro Vale, aquí parece ser Que vamos a encontrar bastantes recursos Amigas ¿Dónde se habéis metido? Jopetía ¿Me ha dejado aquí encerrada, en serio? Jopet, ¿eh? Te lo juro Es que vamos, me iba yo para arriba y no me dejaba Bueno, gaymaníacos Que se había cortado la cámara Bueno, gaymaníacos Se habían cortado la cámara Por eso no me Estabais yendo, ¿vale? Y por eso hemos cambiado un poco del escenario ¿Vale? Y bueno, parece ser que todavía no hemos encontrado el objetivo He pasado por un sitio lleno de zombies Que no se han despertado gracias a Dios ¿Sabes? ¿Eso qué es? Ah, venga Vale, aquí parece ser que hay otro Listo, chica Ostras, no Yo me quedo con esta Me parece que sabe lo que hace Ahí hay una casa ¿Qué va a hacer esta mujer, tío? ¿Qué está pensando hacer esta? A ver, yo la sigo En plan Bueno, tú tienes más idea que seguramente que yo Ah, creo que quiere ir a coger eso, ¿no? Tío, ¿dónde se ha ido esta mujer? Vale Vamos a ver ¿Dónde está la tía esa? Se va por ahí ¿Qué haces, mujer? Vale, vamos por aquí Parece que aquí como que se acaba el mundo ¿Estás loca? Tío, ¿entonces no soy mi cabilla? La que está arriesgando está muy bien Ah, venga, me parece que creo que por aquí hay alguien ¿Dónde está el escudo anti-tormenta? A mí no lo entiendo Eh, hola, hello Voy a morir ya sola No, aquí van a aparecer más, tío Joder, tío Oh, my Oh, my Thank you Thank you Vale, vamos a ver Chica, venga, construye, por favor Vale ¿Quién ha encontrado entonces el objetivo? Todavía no Ah, vale Aquí es, ¿no? ¿O qué pasa? No, un poquito más palante Eso de ahí es Toma ya Sí, señor Aquí está Vale, vamos a Empezar a construir Otro material No, tío Que yo quería Otro material Material L1 Joder Si es que al final Yo no construyo nada Vale Y el suelo El suelo, el suelo, el suelo, el suelo El suelo Vamos a poner aquí suelo Ah, vamos a poner ahí suelo 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 Eh, no tengo más Ok, suelo Suelo A ver A ver ¿Quién se le ocurre poner aquí una escalera? Se lo cocinan Que iba a hacer otras cosas Vamos a ver Eh Editar No, tío Vamos a editar esto Obviamente con firme Pero aquí no Aquí no A ver Rotar R1 Ay, tía Espérate Ahí está Confirmamos Ahí Confirmo Ok Editar Aquí están Confirmo Confirmamos A ver Rotar Sí Jope Espérate Así que a lo mejor Con Esto Voy a tener que bajar Si o si A por manera Ah, espérate Que yo tengo De esa cosa A ver Espérate Vale 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 Esto por aquí Esto por aquí O cae O cae Me cae Ay, de aquí No había llegado Vamos a ver Tener aire Ahí estamos Hombre Ya Y eso Somos más de cuatro Dentro Mira Hombre Simson Versión Zombie Mira Hombre No sé No sé por qué Lo he hecho Pero he construido Ahí de repente Una Escalera No preguntéis por qué A mí también se me da la pinta A veces En este juego Eh Quiero volver Que susto Vale Vale ¿Qué ha dicho? Pa' tu casa Y viene otro Y viene otro Y viene otro Pa' tu casa ¿Otro? Venga 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 Alguien más Alguien más Venga Venga Hombre Venga Ya Ostras No Tío Ay Gracias ¿Y eso qué? ¿Y este bicho? ¿Qué? ¿Y eso? ¿Qué? Vamos a ver, por aquí, por aquí Toma Ostras, Dios Has vivido y has muerto Toma, como te quedas Dios A ver, ¿qué pasa por aquí? ¿Qué se ha querido ese hombre? Dios, si vienen más por ahí Ay, que me lo he esquivado Dios, como tarda esto en recargarse, ¿no? Vea Venga por ahí, anda Ay, Dios Y voló el hueso Y voló A ver, ¿me hay cinco personas? Venga, hay ahí uno Más de vapor, la tía, esa Vamos a ver Gracias Espérate, ¿cómo se miraba esto antes? Creo que no me acuerdo Ah Ya está, ¿qué pasa? Victoria Por fin, toma ya Continuar A ver Vale Vale Llegaré aunque sea al segundo Porque Al tercero Tengo que jugar más, ¿vale? Porque soy un poco mala jugando Por ahora Personas Supervivientes que han decidido unirse a tu base Cinco Guay ¿Esto qué es? Una mena de cobre, guay Y un pegué de héroe Ok Continuemos Vale Vale, vamos a abrir Una de las llamas De las que tenemos ¿Vale? Adiós llama Vale, muy bien Ok Y bueno, Game Maniacos Hasta aquí el video de hoy Ya sabéis que si os ha gustado Pues no olvidéis darle un like Compartirlo con vuestros amigos Y suscribiros al canal Y pues nada Hasta otra Adiós ¡Gracias!